Este tema dedicado en especial a todas las mujeres que la vida les ha sido dura y que han tenido que ser padre y madre a la vez y trabajar horas para mantener a sus hijos. Dedico este tema a ti, mujer de las mil batallas. La vida tiene tu nombre, mujer de las mil batallas, la fuerza de tu mirada, con el balón no se esconde. Hay que plantar la esperanza en el lugar donde duele, para que crezca yo fuerte en el miedo que acompaña. Y si es tan bonito como él, no se despeine el arma. Un pasito más, que si se puede, una y otra más. No vuelvo al vientre, lo que digas además. Yo sé que quieres gritar y no te sientas sola. Contigo estoy. Yo contigo estoy. Contigo estoy. Todas las luces del mundo iluminan tu vereda y cada día la llena con el amor más profundo. Pero si la noche es larga y sientes que estás perdida, recuerda mi melodía que te quiere y te acompaña. Y si es tan bonita, más que ayer, no se despeine el alma. Un pasito más, que si se puede, una y otra más. Un pasito más, que si se puede, una y otra más. Contigo estoy. Contigo estoy. El powercito. Diga mis musicias. La compañía. Junior Mayor, otro sax. Lo siento. Dale, Junior. Dale, Junior. Dale, Junior. Dale, Junior. Dale, Junior. Gracias por ver el video.